¿Qué es la candidatura presidencial? Para nosotros, ninguna candidatura presidencial ha resuelto los problemas de los campesinos en la historia de Nicaragua. Entonces, nosotros no vemos que eso sea la solución. Lo que nosotros vemos es que hay un movimiento autónomo organizado para que haga sus propias demandas y exigencias en torno a los campesinos. ¿Pero es buen candidato, Medardo Mairena, para unir a la oposición? Bueno, nosotros tenemos muchas dudas de muchos candidatos en Nicaragua porque mientras decían que querían apiarse del caballo para ser humildes, se pegaron más del jinete, hablan de unidad y nunca se unen, pero todavía estamos a pocos días, porque ya no podemos hablar de meses, de que demuestren lo contrario. Nosotros ahorita no podemos decir que apoyamos a ningún candidato cuando no hemos visto en unidad. El pueblo está muy claro y tiene muchas necesidades de salir de la dictadura, pero tampoco se va a engañar. ¿No apoya a Medardo Mairena? Va a depender del esfuerzo que él haga por demostrar que realmente se logren las demandas del pueblo de Nicaragua. Yo no puedo decir que apoyo a Medardo cuando todavía no se ha visto ningún gesto de los candidatos de humildad, sino que de ego. Nadie quiere ser el... todos quieren ser caciques, pues ni ser el menos ni estar debajo del otro. Entonces creo que no ha habido mucha humildad. ¿Qué le reclama a Medardo usted? Bueno, que nosotros le respetamos su candidatura, él lo hace como Medardo Mairena, no es el movimiento campesino. Nosotros sentimos que el movimiento campesino tiene que ser un movimiento autónomo para que quede demandando las exigencias y las demandas de los campesinos, que por años nunca ha sido. Entonces nosotros no creemos que un movimiento campesino con tanto prestigio y tanto esfuerzo de los campesinos termine en una diputación de cualquiera, de cualquiera persona que haya participado en el movimiento campesino. ¿Se está utilizando Medardo Mairena al movimiento campesino, a la credibilidad y el prestigio que tiene el movimiento ante la sociedad para candidatearse? No, porque nosotros tenemos unas reglas del movimiento, donde dice que cualquier persona que aspire a tener un cargo público puede renunciar y hacerlo como persona, no como movimiento. Entonces en veces también incomoda cuando uno ve a los medios que dice el movimiento campesino, hoy se tira la candidatura, es el movimiento político de Medardo, no es el movimiento campesino. Medardo Mairena al movimiento campesino. Medardo Mairena al movimiento campesino